Soria Soy Irene Grande y represento a Soria en el próximo Certamen, Miss RNV España 2022. Soria es una provincia donde su mayor atractivo es su patrimonio natural, con diversos y preciosos espacios como el Cañón del Río Lobos, la Laguna Negra o el Río Duero. Otro recurso destacado de la provincia es la multitud de testimonios culturales, arte y monumentos con los que cuenta, vinculados en gran medida con el románico. Pero, si hago conquista a todos los visitantes, es nuestra gastronomía, gracias a productos de calidad, como el Torreno de Soria, la Trufa Negra o nuestros vinos. Comencé en el mundo del modelaje con 16 años y desde entonces no he dejado de trabajar, llegando a desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid o a aparecer en programas como Sálvame. Acabo de terminar de estudiar un título superior en protocolo y organización de eventos. Sin embargo, no he querido dejar de estudiar y actualmente curso la carrera en magisterio infantil. Me considero una persona muy divertida, simpática y atrevida. Me encanta aprender cosas nuevas. Entre mis aficiones está abordar todo lo relacionado con la naturaleza y viajar para conocer otras costumbres e historias, porque considero que al descubrir lo diferente aprendo más de mí misma. Afronto esta aventura con mucha ilusión y prometo dar lo mejor de mí misma.